Música Son las 7 de la mañana y 28 minutos y antes de despedirnos, hoy nos vamos a despedir sobre las 7 y media debido a unos compromisos periodísticos que tenemos, mañana si yo me diante estaremos normal a las 7 y 30 con nuestra clave política, es que quiero dejar el siguiente comentario debido a que la parte política en Arauca en algunos partidos no se ha aclarado. ¿Por qué no se ha aclarado? Vamos a entrar en uno de los partidos que no se ha aclarado todavía lo que tiene que ver a la gobernación de Arauca y a la alcaldía. Es el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el centro democrático. Tiene dos precandidatos que están inscritos que es el señor Manuel Pérez Rueda, concejal de ETAME y el joven araucano Wilter Elías Mujica. Hasta el momento se desconoce a quién le otorgarán el aval por esta colectividad y participar en las próximas elecciones. Se habla que sería Manuel Pérez, pero bueno, hasta no tener el documento en la mano no hay que decir absolutamente nada. Pero lo que sí no está claro es a la alcaldía por el Partido Centro Democrático. ¿Por qué? Allí está inscrito en la plataforma Luis Emilio Tobar, es alcalde de Arauca, el popular Pato. Allí está inscrito en la plataforma para aspirar a la alcaldía de Arauca. También aparece el abogado araucano y exgobernador de Arauca, Freddy Forero Requiniva. Aparece lo que sí tenemos claro es que tanto Luis Emilio Tobar está esperando una acción de tutela sobre una responsabilidad fiscal, un fallo de responsabilidad fiscal que tiene por la construcción de la planta de agua allí en el OIT. Recordemos que eso viene desde hace muchos años, pero como se dice, al caído caerle y le cayó fue a Luis Emilio Tobar, que no tuvo velas en ese entierro, pero bueno, era el representante o era el alcalde para esa época y el que responde es el alcalde y no las personas que tengan que ver con ese entierro. También nos dicen que el doctor Freddy Forero también tiene un fallo de responsabilidad fiscal que tienen que cancelar algunos recursos para poder aspirar. Aparece también Andrés Morales Anzola, que es muy conocido, es con Andrés Anzola. Es diputado del Centro Democrático actualmente. Primero habían dicho que Andrés no iba, que él desistía a la alcaldía de Arauca, pero la reunión que tuvo Centro Democrático la semana anterior, que creo que fue un fin de semana, ahí en el Nueva Par, dijo que sí iba ahora, que sí espera a ver si le dan el aval. Y otro que ni fue ni fan y que tenía nada que ver, que dijo que no iba más, y con ese nefasto periodo en el Consejo Municipal de Arauca, el señor Felipe Palencia, pues ahora volvió y revivió, dijo que sí iba. Entonces, Centro Democrático aún no tiene nada claro para la alcaldía de Arauca. También se habla de alguna coalición de una, entre Centro Democrático y Cambio Radical, que Centro Democrático tenga candidato a la gobernación y que Cambio Radical tenga candidato a la alcaldía, que se venía dialogando con Mercedes Rincón y los dirigentes de Centro Democrático de Arauca, y que eso, como se dice, se estaba coajando, se estaba, como se dice, cocinando en la capital del país. Pero lo que, gran sorpresa que nos vimos es que Gaviria ahora está llamando a Vargas Lleras para que se hagan estas coaliciones, Partido Liberal Colombiano y Cambio Radical en las regiones. Pero ya en Arauca ya no, ya creo que no se haría porque ya tienen avales para el Partido Liberal, tanto alcaldía y gobernación. Y Mercedes Rincón, pasando al tema de Cambio Radical, Mercedes Rincón venía haciendo un trabajo, como lo decía ella, aquí con mis arepas llegando a los diferentes rincones de Arauca, venía haciendo un trabajo para la alcaldía, luego que el exconcejal de Arauca, Andrés Padilla Ávila, dijera que ya no iba como candidato a la alcaldía de Arauca. Entonces, pues, claro, las banderas, un partido como Cambio Radical que tiene gobernador, tiene representante a la Cámara, pues sería imposible que se quedaran sin candidato cuando sea la alcaldía de Arauca. Y, según ayer, o sea, ayer martes, se amaneció con la noticia que Andrés Padilla volvía al ruedo como precandidato a la alcaldía de Arauca. Y, la verdad, pues eso empezó, como se dice, a sonar demasiado y la cuestión es que al fin no se sabe si va Mercedes o va Andrés Padilla, otro partido que no tiene definido absolutamente nada en temas de alcaldía, como es Cambio Radical. Y la otra que preocupa a Cambio Radical es la lista de la Asamblea, porque estaría muy, muy, muy falla esta lista de la Asamblea. Allí esta lista la conformaría Dumar Sebastián Sánchez, que estaría allí. Dicen que entraría a jugar, está solicitando aval el concejal Frey Socadagüí de Cambio Radical, con todo ese trabajo, yo creo que con los caballitos de palo, vamos a ver si le alcanzan con los caballitos de palo. Dicen que también entraría a jugar el concejal actual, Frey Martínez, también entraría a jugar, al parecer el concejal Juan José Ramírez, y pues tenemos entendido que en Arauquita sí entraría a jugar Higuera, es una persona muy conocida, un líder comunal allá muy popular en Arauquita, no recuerdo el nombre, pero es de apellido Higuera, que también entraría a jugar, que entraría a jugar por el momento estas personas a la Asamblea Departamental, pero no conocemos las demás listas. También se habla que Cambio Radical tendrá candidato a la gobernación de Arauca, se habla que está, como se dice, de un tilín, que Luz Estela Cuenza, luego de saltar la gallera del liberalismo, pasaría a Cambio Radical y que solicitó aval en Cambio Radical para la gobernación de Arauca. Vean que la política aún en Arauca no está clara, no está absolutamente, los únicos que ya tienen todo claro son los del Partido Liberal y los del Partido de la U y los del Partido Fuerza por la Paz, o de la Paz. Ellos ya tienen, claro, ya tienen sus avales, ya tienen todo y la U ya definió dar el coaval al Partido Liberal, pero hasta el momento los otros partidos, Centro Democrático, perdón, Centro Democrático que es de derecha y Cambio Radical que es de derecha, no han tenido, no tienen nada claro, no tienen nada claro, porque ahora entraría a jugar Estela Cuenza. Si Estela Cuenza es avalada por Cambio Radical, pues no podría haber coalición entre Cambio Radical y Centro Democrático. ¿Y a quién entraría la puja? ¿Quién sería la fórmula de Estela Cuenza, la alcaldía de Arauca? Mercedes Rincón, Andrés Padilla. Bueno, esperaremos a ver qué está pasando en la política de Arauca. Como se dice, uno sabe cómo oscurece la política, pero uno no sabe cómo amanece la política. Entonces, vea, todo este movimiento de fichas que se están haciendo en la capital del país empieza a cambiar el panorama político en el departamento de Arauca. Vea que no estoy asegurando, sino que al parecer Estela Cuenza solicitó aval por el partido Cambio Radical para ser candidato, candidata a la gobernación de Arauca. Y aquí entraría a jugar que muchas personas, bueno, ¿qué va a pasar con las candidaturas a la alcaldía de Arauca de Cambio Radical? Ayer intentamos hablar con Andrés Padilla, no fue posible. También con Mercedes Rincón, tampoco fue posible. No hemos podido hablar con la representante a la Cámara, Lina Garrido, que sería la que tiene la autonomía de definir aquí en Arauca qué va a pasar con los candidatos de Cambio Radical. Desconocemos si ya hay lista al Consejo Municipal y así. No está claro absolutamente en la parte política aún para Centro Democrático y también para el partido Cambio Radical. Son las 7 de la mañana y 39 minutos. Hemos llegado al final de nuestra sección La Clave Política, también de la Agenda Informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!